¡Venga, Pablo, muy bien! ¡Venga, Pablo, muy bien! ¡Fenomenal ahí! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo, venga, venga, venga! ¡Venga, Pablo, muy bien! ¡Venga, Pablo, venga, venga! ¡Venga, Pablo, venga, venga! ¡Venga, Pablo, venga, venga, venga! ¡Venga, Pablo, venga, venga, venga! ¡Venga, Pablo, venga, venga, venga! ¡Venga, Pablo, muy bien, muy bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Pablo, muy bien! ¡Muy bien, Pablo, venga, venga, venga! Venga, 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 v ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!